Gracias por ver el video Cuando un niño negro moría, era costumbre celebrar el pasaje del ánima inocente del niño hasta el cielo, donde era abrazada por Dios e inmediatamente colocada como ángel entre las estrellas. Los amigos y la familia bailaban hasta la madrugada para acompañar el ascenso del espíritu del niño. Esta celebración alegre es un baquine. Gracias por ver el video. Ya se murió mi negrito. Dios lo tenía dispuesto. Ya lo tendrá colocado como ángelito del cielo. Gracias por ver el video. 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 Que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo. Y cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos. ¿Por qué nunca te acordaste de pintar un ángel negro? Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No te acuerdas. Pintor nacido en mi tierra. Pintor collectivo en mi tierra. ¡Gracias! 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 Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Aunque la virgen sea blanca Píntame, angelitos negros ¡Gracias! 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 Si quieres pintar tu cielo Igual que pintas tu tierra Cuando pintes angelitos Acuérdate de tu pueblo Y al lado del ángel blanco Y junto al ángel trigueño Aunque la virgen sea blanca Pintor Píntame angelitos negros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!